Gracias por ver el video. La 2, con el intérprete 2. Bueno, tiene, espera la primera parte. Sí. En la segunda, imita. ¿Es eso? Sí. Repite lo que hizo en el anterior, o sea, es lo mismo que el 2, el 3. Sal. En el 6 imita, en el 9. Te toca hacer una secuencia que se hizo en el compás 1. Entonces, esta persona tiene que estar atenta. A lo que hace el 1. Para más o menos memorizar o quedarse con algo de la primera secuencia que se va a hacer. Vale. 13, es sostener. ¿Se acuerdan la caída? Que había uno que caía y otro que sostenía. Bueno, a la persona le va a tocar sostener. Entonces, va a entrar a sostener a que se esté cayendo. Bien. Cachas. Vale. Cachas. Cachas. 20, imita. 23, haz el negativo. El negativo es como pensando en el negativo de una foto, ¿no? En lo que sería, puede ser del diseño, como la parte que queda. O sea, a partir de lo que estás viendo es como imitar, pero imitar no es oposición. Es como rellenando los huecos que deja la secuencia. No es tanto como copiar en oposición, sino como a partir de la estampa que dejarías a secuencia, ¿qué es lo que queda atrás, no? Como lo que sería el fondo o lo... Como el negativo. Sí, como el negativo no había postillos. Gracias, Miguel. Nada, aporte. Mucho más claro. Gracias. 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 Gracias.